hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un tutorial más de parte de este su servidor hacen en esta ocasión vengo con una guía pues no les puedo decir que sea muy útil como que no es muy necesaria pero no está en youtube la verdad que no está en los foros la explican como muy mal no la verdad que no es así como la están explicando respecto a este software de encor y es hacer un menú de multidioma ok esto más que todo es enfocado para los dvds yo voy a hacer la prueba con un blu ray que tengo aquí que estaba haciéndome y pues digo yo voy a aprovechar aquí para hacer el como el dvd era muy similar el menú quise hacer el blu ray parecido y ya el dvd si es original verdad entonces pues me dio la chochera hacer eso yo ya había hecho dos discos pero este me capturé y es para para compartírselos para aquellos interesados que sepan cómo se hace además esto es para la colección de mis vídeos de edición blu ray o divide como quieran poner en encor bueno entrando al caso espero que les guste el vídeo y si les gusta por favor no olviden dejar un like porque pues es por decirlo así el consuelo de subir el vídeo y compartirlo no que queda ahí en el aire tenemos un siempre que hagamos un proyecto de estos de menú multidioma vamos a hacer todo igual la película el contenido extra y toda la cuestión pero cuando estamos más que todo en photoshop el menú principal en este caso es este es el menú el menú por decirlo así de la película la base bueno hice un menú multipáginas hice la prueba con multipáginas tiene seis páginas ok normal cuatro botones película episodios idiomas y presentación que es lo más habitual en en estos discos o sea es lo que más se necesita de estos discos y entonces vengo yo y agarro este mismo menú y aquí lo voy a hacer en español lo único que hice en photoshop pues fue cambiar los botones pero fue más que todo en copy paste y ir cambiando nada más el idioma de inglés por español que esa parte está muy fácil de hacer eso no es nada del otro mundo pero este este tipo de disco necesita un menú extra y es este este menú es el que nos va a vincular a esos dos menús independientemente el que elijamos verdad con todas sus características uno y el otro pero agarrando un mismo recurso o sea ya el mismo recurso del vídeo pistas de audio el material extra siempre hacer lo mismo no hay que duplicarlo ni nada y para vincularlo a ese recurso esos recursos vamos a necesitar una característica que tienen core que es listas de reproducción todo lo que sea línea líneas de tiempo o presentaciones se pueden agregar aquí a lo que son listas de reproducción como se genera una lista de reproducción pues me pongo en el archivo que le quiero hacer la lista de reproducción el archivo línea de tiempo clic derecho nuevo y elijo lista de reproducción la lista de reproducción de capítulos rápidamente las resumo eso es para vincular más que todo miniaturas con varios grupos de capítulos digamos miniatura 1 que se yo vayamos aquí el ejemplo para que me entiendan lo que les estoy diciendo porque si no vamos a quedar como rápidamente no saliéndome del tema digamos miniatura 2 y que aquí del 2 en la línea de tiempo me lleve el 2 el 3 y el 4 entonces al vincular esto aquí lo que haría es en vez de vincularlo a esto es poner una lista de reproducción de episodios entonces que me reproduzca tres episodios terminan esos tres episodios y sale el menú a este menú saldría de episodios bueno eso es por si me preguntan que era la lista de reproducción de episodios de capítulos la lista de reproducción la principal me va a resumir me va a reproducir una línea de tiempo x esa línea de tiempo termina puedo agregar otra línea de tiempo detrás pero me reproduce esa línea y vuelve a x menú entonces eso es lo que hago aquí porque se ocupa esto porque vamos a llevarlo aquí este es el menú en inglés y muy sencillo no diría bueno qué fácil y sólo es vincular esto a la película no le da ningún sentido pero yo vengo acá play movie y lo vinculo a la película directamente cuando la película termina ok yo le di que me lleve a al menú principal que sería este y no hay problema y todo está bien que lo haga en español y me haga lo mismo está bien ahí no hay tanto problema pero qué pasa con el trailer digamos que yo un contenido extra algo así que se yo ver diapositivas una cosa así entonces cuando termina digamos que estoy aquí en inglés en inglés digamos que estoy aquí en presentación que puede haber alguna característica y yo puse el trailer directo y entonces digamos que me voy aquí al trailer trailer termina veo el trailer estoy en el menú en inglés pero digamos y está bien termina el trailer me devuelve al menú en inglés porque sólo hay una lista de de perdón sólo hay una línea de tiempo para el trailer ahora está bien ahí vamos bien con el menú en inglés pero qué pasa si estoy en el menú en español trailer termina y qué pasa recuerden que les dije que el trailer va al menú en inglés bueno si ese es el ejemplo entonces si yo estoy en el menú en español veo el trailer y después de ver el trailer la lógica es de regresar al menú donde estaba y si me cambio el menú en inglés pues queda un trabajo de nada profesional verdad queda fatal pero ahora con las listas de reproducción entonces yo hago trailer y vean aquí un nombre español trailer significa que cuando yo vea este trailer aquí la acción final de la lista de reproducción es volver al menú en español o sea me va a regresar aquí en este botón verdad que va a entender que yo acabo de ver el trailer entonces en todas las páginas donde quiera que vaya me va a mandar aquí estando en este menú en español para inglés lo mismo y para la película lo mismo la película no era tan necesario pero mejor se hace por seguridad película en español entonces yo vengo aquí vínculo aquí les voy a mostrar algo que pueden hacer es como una maña yo puedo hacer aquí especificar vínculo aquí está aquí estoy elige eligiendo la la lista de reproducción en español pero si quieren a mí la verdad eso me da igual no no me gusta hacerlo pueden hacer que el audio y se supone que estoy buscando la película en español que el audio la pista de audio en español entre de una vez puedo hacer eso perfectamente que sea la segunda y que los subtítulos salgan desactivados por defecto puesto que sea en español en el caso mío pero los podría poner en inglés por eso a veces no se recomienda eso y igual en inglés vengo yo aquí quiero en el menú en inglés cuando me vaya la película igual especificar vínculo aquí está en inglés pero que el audio sea el 1 y subtítulos digamos que elijamos los que están en español eso pasaría si yo le doy aquí a este botón entonces eso se puede hacer pero la verdad que no recomiendo que cambien el audio porque es tontera pero hay gente que le gustaría digamos gente que no le gusta como decirlo así estar traveseando el reproductor de mesa y estar viendo que dónde está el audio y eso entonces entonces que le salga en español de una vez bueno eso se puede hacer y ahora qué sucede con el final de la película algo muy importante dice reproducción de la película verdad cuando la película termina la película podría terminar y o sea ir a este menú por defecto pero para que quede como más sólida el final de la película si ustedes por aquello tienen material extra o tienen estos logos finales que hay logos finales a veces necesitan ponerlos en el disco pues yo rescatando el disco original pues vengo yo aquí entonces este es digamos la película en inglés aquí está acción final y me voy a un logo que esto ya es una línea de tiempo independiente que es logo 1080 que es este logo final 1080p entonces yo me voy a este logo y ahí quiero que termine la lista de reproducción y ya sea para español inglés terminan sea donde sea que esté viendo la película terminen este logo y luego este logo la acción final es mandarme a este menú entonces ahí cerraríamos lo que son los vínculos les pondré aquí el diafragma de flujo pero esto es demasiado pega como para mostrarlo o sea yo les puedo comenzar a a mostrar aquí el diafragma pero es tan grande y tan la verdad que esto es como complicarles la vida a mi no me gusta vincular por aquí pero hay gente que solo le gusta vincular por acá pero vean el montón de de vínculos y por eso a mi no me gusta nunca explicar por aquí el diafragma de flujo o sea si uno quiere vincula aquí y muevo acá pero a mi nunca me ha gustado yo lo hago todo por el contextual que tiene el programa igual este funciona pero si tan extenso pues ya no vale la pena bueno entonces esto sería pues la base de hacer este menú y ya tengo este disco preparado recuerden que yo hago aquí una estructura se los vuelvo a repetir yo me voy aquí a la película y vean que aquí tiene huecos por ejemplo dos pistas de audio esta pista de audio que es custom este archivito pesa como gig y medio es un Blu-ray 1080p gig y medio pero se ve fatal verdad yo reproduzco esto se ve déjenme ver si puedo supervisar eso para que vean que terrible como se ve ahí se ve el ahí se ve todo el pixel no se si lo notan pero se ve fatal bueno y aquí están las pistas de subtítulo pero ya esto ya lo tengo preparado recuerden eso si verdad cuando van a crear crear y le dan pues comprobar proyecto ahí vemos que no hay ningún vínculo suelto todo esta ya vinculado y aquí tengo pues ya la muestra más que déjenme bajar el volumen un poco porque ya saben que si se filtra audio estas cosas pues si el video no me lo pueden bloquear bueno digamos que nos vamos al menú en inglés ya lo vamos a ver en acción bueno ahí ahí tiene un audio un audio de fondo pues aquí hay una navegación sencilla así sin ponerle o no sé si más adelante le pongo el nombre de los episodios pero la verdad que me da igual estamos con los idiomas aquí vamos con esto y ahí está el trailer vamos a probar el trailer el trailer en el menú en inglés voy a adelantarle un solo golpe es el trailer extraído del DVD y aquí me volvió al menú en inglés ahora voy a abrir aquí en core porque recuerden que si yo le doy aquí clic aquí donde no hay nada visible es muy importante que este menú este, el menú intra esperen porque no me escucho el menú intra o intro el menú principal de hecho queda así como el menú del botón del control remoto o sea el clásico botón que uno quiere adelantar trailer y carteles y todo eso y se quiere ir al menú de una vez este menú es el que tiene que quedar en esa posición tiene que quedar aquí donde dice botón título y es este menú el que está acá los autos dicen eso pues déjenlo que editito no toquen nada y eso es muy importante porque entonces yo aquí digamos que ustedes saben que PowerDV es un simulador del reproductor lo hago aquí lo hago aquí menú superior que esto no puse música porque era tontera y ahora voy a irme al menú en español ok, voy a ejecutar el trailer porque igual quiero que me regrese al menú en español lo adelanto y vemos como aquí estamos en el menú en español ok, idiomas y todo esto igual ahora cuando inicio que me voy a ir a la película que ahí está la película que es igual exactamente igual pero si yo, o sea, estoy por medio del menú en español pero si yo ejecuto ya lo que es el el menú emergente que es este que sale en inglés, yo les dije que solo uno se puede poner no hay nada que hacer pero entonces aquí en presentación no se les ocurra como meter así el trailer y devolverse porque que pasa si yo pongo el trailer aquí el trailer, recuerden que está acá independiente uno se devuelve para inglés y otro para español en el menú entonces aquí vamos a hacer un cambio por ejemplo aquí en configuración puedo poner ver el trailer y nos vamos al menú principal aquí ir al menú principal o aquí salir nada más que es para salirse aquí pero en este caso digamos que yo veo el trailer lo adelanto se supone que si estoy viendo el trailer es que no va a seguir viendo la película es como ilógico entonces aquí estoy ya otra vez al menú base yo estaba en español por ahí me tira al menú principal y entonces aquí ya les dije veo el trailer aquí se me va a volver al menú respectivo si estoy en inglés el de inglés, de español, de español y si no pues volvamos a iniciar vayámonos aquí a que se yo puede ser este y entonces digamos que yo ahora aquí quiero me voy acá irme al menú del disco como quien dice ya no quiero ver la película quiero irme al menú principal entonces igual me manda acá y así es como tenemos entonces el menú multidioma tan sencillo como eso lo tenemos digamos desde el mando mandarlos acá o como lo acabo de hacer ahorita por el menú emergente que es donde se recomienda salir del disco directamente no desde el menú principal porque no tiene sentido para eso está el botón del mando y ya está bueno espero les haya gustado el video para los que lo buscaban y les servía y bueno ahí está la respuesta recuerden que eso no está en youtube tampoco en los foros lo explican bien porque ya he metido y la verdad que batean demasiado y hay que hacer la verdad que el disco físico tenerlo, probarlo para ya dar la explicación este es mi tercer disco lo hice con multipagina con un blu-ray y siempre lo he hecho con DVD pero veo que si funciona bien ya lo reproduje en mi en mi lector de blu-ray y todo se ve bien entonces pues espero les sirva y muchas gracias y hasta luego